¡Suscríbete al canal! Me gustaría intentar un... Gridier, ¿eh? Con algún Alter Better Items, no Mantle ¡Dios! Con The Lost tiene que ser dificilísimo Vamos a probar, a ver Vale, este es el The Lost antiguo El que tenía... El que no tenía Holy Mantle, ¿vale? El del primer Isaac Bueno, de Rebirth creo que tampoco tenía Holy Mantle Better Items Y me das el colgante ese Esto es una broma No, no, voy a reiniciar, ¿vale? Hay que buscar un buen comienzo Cruz of the Blind Wooden Spoon, hasta luego Hay que buscar un buen comienzo, chavales A menos empezamos con Holy Card No está mal Pero... ¿Qué son estas vasofías de...? Pero... ¿Qué son estas vasofías de...? A ver, Lumbos Coal no estaría mal, ¿no? Cuanto más vieja la lágrima, más crece Me haría falta rango Para sacarle provecho Otra Holy Card Mistol No puedo entrar ahí, me muero, ¿no? Vamos a probar, a ver Y empiezo con 4.50 de daño Esto es Gridier, ¿no? Sí Vale, está la moneda roja llena de sangre Es Gridier Esto no va a ser fácil, señores, ¿eh? Con calma Aunque si consigo una buena sinergia Ojo, ¿eh? Cuidado Imagínate conseguir un God Heath Full Velocity Ataque My Moose Run Death Touch No sé, tío Conseguir algo súper potente, ¿sabes? Lo que es lo de Better Items ¿Qué significa? Desde luego no es los objetos Que me tocan en la sala Porque hay menudas castañas ¿O sí? ¡Oh, te creo! ¡Yeah! Uden Spoon Espera, ¿por qué? Porque me sale tanta mierda ¿Pero qué es esto? ¿Esto de Better Items Es una... ¿Es ironía? ¿Es sarcasmo? ¿Qué cojo? Pero A ver No es el mejor objeto de inicio Mr. Dolly Pero podemos intentarlo, ¿eh? Lo más difícil de Gridier ¿Vale? Lo digo y siempre lo diré Es el primer piso Este primer piso Es siempre el más difícil de todos Porque tienes que hacerte Todas las oleadas de bichos Muchos campeones y demás Con tus estadísticas bases Sin ningún tipo de sinergia Y a veces, pues, no... No es fácil Se te acaban acumulando Etcétera, etcétera Algunos enemigos Pues dan mucho por culo Estas mosquitas amarillas son jodidas Los patrones de movimiento que tienen Me ha dolido perder el lupo Cobalt, ¿eh? Pero Mr. Dolly No está nada mal Así que con un personaje como este Importa demasiado El objeto inicial, ¿eh? No vi la mosca esa La he esquivado de milagro Vale, caquitas Ok, perfecto Bien Vamos a por una llave, ¿no? Esto no nos vale para nada No puedes entrar en las salas de pinchos, ¿eh? A menos que consigas el trinket Que quita los pinchos Entrar en una sala de pinchos Tiene que ser La muerte absoluta Uh, run back Me puede dar jera, ¿eh? Esto me puede dar jera ¿No hay runas nuevas? O sea, hay píldoras nuevas y tal Pero runas no, ¿no? Joder, cuánto enemigo, tío Cuántos pisos voy a aguantar De los sin holy man del, tío Solo tengo la holy car Que me gustaría, evidentemente, guardarla Pues para el final, ¿no? Que se ve a los subs Me cago en la puta, tío No me acordaba de ese ataque Droid raids ¿Alguna mejora de daño? Mira, hormonas Bien, 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 bien Velocidad y daño Mr. Dolly Puede ser lo mejorcito Espérate, las bombas Thank you Vale, dinerito ¿Me voy a comprar la llave? Vale, guay Es que no sé si tirar la holy car aquí, ¿eh? Para intentar asegurarme el piso Esto me da bombas Hormonas es un buen objeto inicial, ¿eh? Muy, muy bueno A ver si no nos morimos Esta vez Aunque se hace el primer pacto, ¿eh? Que igual en el primer pacto me dan un brimstone o algo así Y triunfamos muchísimo Los enemigos que se mueven de forma errática Deben ser los más complicados con este personaje O que saltan mucho, se mueven muy deprisa Porque estos, por ejemplo, pueden pegar un salto Son como las arañitas, ¿eh? Pueden pegar un salto, ponerse en la cara Joder, ¿cómo te spamean en la cara, tío? Qué injusto Vale Vale, un par de oleadas más Mierda Mierda, 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 mierda Es que lo sabía Lo sabía, tío No la vi, ¿eh? Como te vas quedando sin espacio para moverte Te pones súper nervioso Uf, este personaje va a ser muy, muy difícil Blood Cloth Blood Cloth no está nada mal, ¿eh? Pero me gustaría un polifemus o algo así Un halo A ver, halo me da algo de daño Algo de velocidad de ataque No es un mal objeto para nada, ¿eh? Vamos a ver, papá No nos interesa Es que no quiero gastar la Holy Card Gente, es que De verdad Gastar la Holy Card aquí es una tontería muy grande Es el primer piso, ¿sabes? Si te mueres, pues vuelves a empezar 5.30 de daño inicial, ¿eh? O sea que No estoy nada mal de daño Muerto Joder, tío Es que te juro que algunos proyectiles no los veo, macho Qué rápidos son algunos proyectiles Un Ray Rage se coste 7 Eso está bastante bien, ¿eh? Qué bien me vendría un polifemus o algo tocho, ¿sabes? Podría abrir ahí Lil Chest Bueno, me puede ir dando Me puede ir dando cositas Se quema los enemigos Venga, a ver si podemos completar al menos el primer piso Estaría mal, ¿eh? Completar el primer piso La verdad sería un buen comienzo Voy a intentar refugiarme aquí en las rocas, ¿eh? Pero es que se te acumulan, tío Uf Se me acumulan mucho Madre mía Más arañas de estas Lo de Better Items No lo entiendo, ¿eh? Quizá no te salga vida Con este personaje En plan Breakfast y cosas así Qué va, tío Esto, gente, no me gusta nada El airdrops no me gusta nada No me gusta nada Esto sí me gusta, ¿eh? 2 con 20 Dios 2 con 20 de daño Eso es un montón, ¿eh? Venga, va Décimoquinto intento No sé cuántos llevo ya, ¿eh? Tengo un montón de daño inicial A ver, puedo tirar la Holy Card Y si no me la quitan, pues perfecto, ¿sabes? Va Voy a tirarla Que he conseguido muy buenos gett inicia, tío Intentemos asegurar el piso Dios No he visto el que me ha disparado por arriba, ¿eh? Esto ha sido esquivado de milagro De milagrito esquivado esto, ¿eh? ¿Esto explotaba? Sí ¡Joder, tío! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto ha sido eso! Tiene doble mosca de protección ¿Vale? Vale Dios, me duele mucho haber perdido ya la Holy Card Pero bueno Dios, solo me gustan a estos enemigos Vale Vale Ya está Última oleada ¡Ay, Dios! Casi me muero ¡Uf! ¡Qué tenso estoy, tío! Holy Mantle Perdón Holy Mantle Holy Mantle Un poscobal me vendría guay, tío Car Battery Si tuviéramos un buen activable Pero que activable puede estar bien con este personaje Sagitario no me vale para nada Simplemente para la velocidad de movimiento Lumpos Coal y Car Battery Es que son muy buenos ítems los dos, ¿eh? Con un buen activo Tengo que no me mate ese Son mis némesis Porque a veces no sé dónde van a caer Vale, bien Lupos Coal 100% Bola 8 Bola 8 Sagitario Bola 8 Sagitario Y otro objeto del Zodíaco Y tendríamos ya los planetarios Pero ya lo desbloqueé, ¿vale? Lo desbloqueé ayer en directo Vale, Pin no debería matarme, ¿no? Nunca digas nunca, pero... Nada, cero recompensa No está mal tampoco las píldoras esas Hacerme más grande no me ha ayudado en nada Pero bueno Voy a darme... No me llevo nada Bien, hemos terminado el primer piso ¿Cuánto nos ha costado? 15 minutos de partida Buena Primer piso terminado 15 minutos de partida Correctísimo Me callo Esto para Tears Delay no me vendría mal Me llevo una llavecita Esto por aquí Algo bueno Ojo de mamá no me gusta El halo Vale, estoy teniendo suerte Estamos teniendo buenos ítems, ¿eh? La putada ya no tenemos ningún holy mantel, ¿eh? Aquí te baja el puto hoyo ahora Bueno, si salís en holy mantel Triunfamos, ¿sabes? Pero vamos Dios, este nivel es muy azul Si me salen putos enemigos azules Me molesta bastante Joder Joder Os transforman, ¿no? ¿Dónde está? ¿Queda alguno? Ah No la veo Vale Ah, ¿qué queda este? Vale Vale Estoy muy tenso Estoy súper tenso Mmm Me voy a perder el divorcio, ¿eh? Vale Un poquito más De daño No daño plano, pero ¿Qué voz es? Ah, ping otra vez Contra este Debería poder sin mucha complicación Me vendría bien rango, ¿eh? Hay que matar a estos azulitos, ¿eh? Antes de que me la acaben liando huyendo de ellos Muchas veces uno muere huyendo ¿Sabes? Te chocas contra algo Te vas al puto bollo Deja de cagar, bicho Ya, pesado Vale, bien ¿Quién queda? Hostia, el bumbo este No me gusta este boss, ¿eh? No me gusta este boss Me parece muy injusto Porque no sé dónde caen las Las piedras Me parece terriblemente injusto este boss Las piedras no las ves caer, tío O sea, tienes que hacerte más o menos una idea Joder Os lo dije No me gusta este boss Es que lo conozco, lo conozco Siempre me cae una piedra encima Siempre, tío No es nuevo, ¿eh? No es nada nuevo Voy a tirar a Holy Kart Ya me las apañaré Si me la quitan, pues me la quitaron Si no me la quitan, pues Para el siguiente piso, ¿no? Creo que se mantiene la Holy Kart, ¿eh? Antes era para la habitación En la que te encontraras Pero ahora creo que se mantiene Si no la pierdes Bueno, se me están acumulando, tío No me gusta nada, tío El bumbo ese No me gusta nada Lo odio profundamente Siempre me da, tío Siempre me da Las putas rocas esas que caen Porque no ves bien la sombra Es muy pequeñita Y además en ese piso, pues Más difícil aún Uh, casi me da Por Dios Pero está huyendo de mí La mosca negra esa La araña negra No consigo darle Las arañas estas Se mueven mucho Mierda 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 Oh, cias Nah, aquí pierdo Holy Mante Aquí me muero Que locura, tío Que locura de personaje Blood Cloth Oye, ¿me están haciendo Los mismos objetos Todo el rato? Vale, sin tol Está muy bien 2,20 como la engrapadora Y rango también Oh, hormonas Bien, bien, bien Vamos a tirar la holy cart Vamos a intentar llevarnos A ambas cosas Intentar sobrevivir ¿Qué ha aparecido ahí? Disparan muy rápido Las máscaras estas Que ahora en hard mode Todos los proyectiles Van mucho más rápido Esas máscaras Eran Súper fáciles ¿Sabes? Y en hard mode Se han vuelto Un peligro Si pudieras conseguir Holy Mantle O 9 vidas Hostia, en verdad Cualquiera de esos dos Es un gran ítem Para este personaje Bueno Más que un gran ítem Es el ítem esencial Porque en En el revirt Creo que era en revirt O no sé si ya eran El Isaac original Tengo un cacao en la cabeza Lo que hacías con The Lost Era básicamente eso Reiniciar Hasta que conseguías Holy Mantle O conseguías 9 life Si no era Era prácticamente imposible Pasarte la run Vale, perfecto Maravilloso Estupendo Mi holy card Básicamente porque No es cuestión de ser Bueno o malo ¿Vale? Es cuestión de que Algunos ataques Ya sea por la distribución Del mapa Por la cámara Por El frenetismo De la partida Algunos enemigos Etcétera, etcétera Te acabas comiendo Algo de daño ¿Sabes? Es muy complicado Hacerte una run limpia En la que no recibas daños Muy, muy, muy complicado Salvo que vayas brutalmente Mamado de daño ¿Sabes? Que seas una auténtica Bestia parda Este solo carga una vez ¿No? Joder, otro más Mierda Aquí me muero 100% Dios lo digo Esto voy a romper Me lo voy a acabar comiendo No paran de cagar arañas Tío Es que lo sabía Que va, tío Esto es muy difícil El lipstick No lo quiero ¿Ves? Esa carga Que ha hecho ¿Cómo la esquivas? ¿Cómo lo ves? Uh, hormonas Nice ¿Cómo le ves Viniendo hacia ti? Si la cámara No ves lo que hay abajo ¿Sabes? Si se pudiese reducir Un poquito la cámara Tío Ver desde más arriba La verdad que a mí me gustaría Poder ver un poquito Más alejado ¿Sabes? Y supongo que matar a Grit Va O sea Vas a tener que llegar Muy mamado ¿No? Para que Grit Sea un paseo Porque si Grit No resulta un paseo Te come Cualquier explosión Guay Gritier Cualquier explosión Te mata ¿No? Uf Que difícil, tío Igual lo suyo Va a ser romper la rune Blancar con Diamond O O el objeto que duplica Las runas Que copia las runas El Runcopier Ese No sé cómo se llama Joder Esto Esta oleada es infernal ¿Eh? ¡Ay, por Dios! No le recomiendo A estos enemigos A nadie Recomiendo O sea, no No se lo deseo A nadie Nada, tíos Es imposible Es imposible Lupos Coal Vale, dame No me rindo, eh No me voy a rendir, gente Quiero llegar a Grit Por lo menos Es que no me quiero rendir No me da la gana Esto no sé qué es Ese lápiz No sé qué es Aquí no hay nada El halo no estaría mal Vale He pasado de Bueno, chicos Me llevo la Holy Car Para Grit A usarla Nada más empezar La partida Para intentar Llegar un poco más lejos Ya veréis Que cuando saquen mods Van a ponerle Un Jolimante A este personaje Seguro Seguro que le ponen Un Jolimante A este personaje Algún mod ¿Sabes? Para facilitarlo Porque esto va a ser Muy, muy, muy Frustrante La única alternativa Es la que os digo Conseguir Jolimante Lo conseguir Nine Life Si consigues Nine Life Con este personaje No puedes conseguir Nine Life Porque si te metes En una Cursed Run Esta de los pinchos No puedes salir Te mueres Buah, perfecto Última run O sea, última oleada Vale Venga, dame un Mighty Mushroom Anda O un Cricket Head O algo así poderoso Dame algo poderoso Un regalo Podría guardarlo Para la Sala del Pacto ¿No? Igual me da Me da algún pacto guapo Lo veo Vale Ah, bueno Otra cosa El salto de estos tíos Se ha vuelto Brutalmente rápido La araña esta Mira eso, tú Mira la velocidad A la que salta, loco ¿Me explicas? Vale Uy, Dios mío Casi me muero ahí Hay que matar primero A las arañicas Joder Dios mío No lo quiero Vamos a hacer un récord de muertes Esto me daba rango No No me merece la pena eso Me merece más la pena velocidad Ataque El Starter Deck Bueno, el Booster Pack Mejor dicho Doce Corazones Ace of Diamonds Judgment Hierophant Death O sea, puedo hacer esto Soltarlo aquí A ver cuánto dinero me da Cuatro monedas, tío Bueno, espérate El Lucky Foot Joder, chaval Joder Nope Vale, sin Toll Pues nada, chicos Intento número 47 Creo 47 o 65 No sé cuántos llevo ya El mejor de todos fue en el que había Sintol y hormonas Tío Eso habría sido la hostia Pero claro Ay, estos enemigos No, tío Se mueven muy rápido Que se mueven muy rápido Joder Se mueven muy rápido Esos tíos Papeles del divorcio Estos tier delay Que no está nada mal Ahí va, he encendido eso sin querer Bueno Vale, perfecto Estoy mental boom El cerebro me está colapsando Ahora mismo ya A ver qué hay aquí Doof Holy God Ace of clubs Ace of diamonds Doble holy card What the The hanged man Vamos a ver Palillos Me gustan mucho Los palillos Eutanasia Con un poco de suerte Eutanasia puede ser Un muy buen ítem O sea, con suficientes Puntos de suerte Disparar las agujas Estas que guanchotean A ver Estaré guapo Joder Ay, por favor ¿Qué pasa si me activo Doble holy card? No se acumulan, ¿no? Mierda Todavía queda un huevo De enemigos, tío Vale, muerto Eh, una agujita Por ahí Joder Eso parece justo Pero eso Eso es justo, tío A mí no me lo parece Vale, no más Joder, como disparan No, esas lágrimas Seban mías Creo Vale, me gustaría Arme los palillos Aquí no hay nada Uf Los pulmones de monstruo Y palillos Sería increíble Ambas cosas Quiero decir Pulmones y palillos Sería La hostia La La eutanasia O sea La aguja esa No hace un daño adicional O algo Que no No lo parece La verdad Esta es la buena, chaval Esta es la buena, eh Esta es la buena Uf Tengo la duda, eh Palillos o pulmones Hostia Que palillos molen un montón Pero pulmón Oye, pulmón de monstruo Me gusta mucho más, eh Con pulmones pueden salir más 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 eutanasias Vale, viejo Alimantel Vale Es mucho mejor el pulmón Yo creo Que basura de ítem, tío Uf El ph de malo Esto no está nada mal, eh Casi me muero, tío El ph de malo El ph de malo está muy bien Esto hace que las píldoras negativas Las que te reduzcan algún atributo Te den daño, tío Muero un montón Tienen como 0.50 de daño O algo así Vale, a ver si tenemos un poquito de suerte aquí Uh, vinky no estaría nada mal llevárselo, eh Velocidad de ataque Un cubo de carne No me interesa para nada Uh, esto sí Joder Lo que aguantas Chicos Lo veo Vale, este piso es mucho más fácil que el anterior, eh Pero de lejos, vamos Además ya con algo de sinergia La cosa se facilita un poquito No consigo atinar, coño Ahora Estoy tenso, eh Mierda Casi palmo ahí, eh Por favor Vale Ah, que queda otra wave más Va, son fáciles Un poquito Ay Un poquito de fácil todo, ¿no? Joder Joder Muere, coño Dios Qué tensión Me voy a llevar, vinky Mierda Un grit No me gusta nada No me gusta nada grit Vale Uff Voy a borrar, he pegado Bien ¿Qué es eso? Vale Vale Pulmones fue una muy buena opción, eh ¿Esto es el boss? ¿Esto es el pacto ya? Sí Perfecto Grandes pactos, eh Muy buenos Muy, muy buenos Gracias por el apoyo Edmund Grande De aquí no queremos nada Nada De aquí no podemos llevarnos nada Vámonos Tercer piso Lo más lejos que Hostia, 38 minutos Y tercer piso, eh Esto es adrenalina Uh, esto es soy milk Y esto no sé qué es Esto no sé qué coño es, eh Esto sería mi segunda jeringuilla No estaría mal cogerla, eh Vamos a romperte a ti Ah Ah Bueno Clot, clot Siete bombas Bomba Nope ¿Y aquí? Nope Let's go Aquí todo empieza a ir un poco más rápido, eh Bastante más rápido Joder Joder Nada chicos, lo voy a dejar por aquí ya, ¿vale? 40 minutos de no parar de morir Menos 21 Empezamos en menos 8 Pues 13 intentos En el que no ha sido posible Este error no pintaba mal Pero es muy, muy difícil Chicos Es muy, muy difícil hacer gridier Sin recibir un solo golpe Tienes que tener una suerte extrema En los primeros pisos Y conseguir una sinergia de locos, ¿vale? En plan, conseguir Jacob's Ladder Con polifemus Palillos ¿Sabes? Full velocidad que es full daño Y alguna modificación de lágrimas Para que los pisos resulten sencillos Y aún así Eso no te asegura No te asegura Que no te comes un impacto random, ¿sabes? De algún enemigo que mates Que suelta lágrimas al morir Esos son los que más suelen hacerme daño a mí O algún boss que tiene un patrón raro El que me tocó, el bumbo ¿Sabes? Que te cae una piedra al techo En fin Es complicado, pero oye Chicos, ese es el Tainted The Lost, ¿vale? No es nada fácil Y la verdad que no sé Cómo coño voy a hacer Para sacar el post-it de este desgraciado Con Lilith tengo hecho el corazón Con Forgotten llega hasta Megasatán Forgotten me encanta Llega hasta Megasatán Jacob no lo he jugado todavía Bueno, sí, sí lo he jugado Pero no avancé nada Con Isaac tengo hecho hasta Megasatán también Judas nada Con Sansón avancé bastante Pero no me acuerdo dónde me morí Con el hacer corrupto Hicimos también Hash La voz Rouge Megasatán estuvo muy guapo Eden es horroroso Y hay que seguir desbloqueando Me quedan Espérate Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis, siete Quedan siete, ¿eh? No quedan muchos tampoco Bueno, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente, chaito Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Y nos vemos en el próximo próximo video Chau 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 Gracias.